Un año más volvemos a convocar esta rueda de prensa para presentaros la Noche Europea de los Investigadores, que ya es un clásico. Desde el año pasado empezamos también a ampliar la sede de la Noche Europea de los Investigadores y llegamos a Villanueva de Río Vierna. Y gracias al apoyo tanto del Ayuntamiento de la Verindad de Vierna como de la Asociación Cotorro Blanco de Villanueva de Río Vierna. Es una buena ocasión para que nuestros investigadores e investigadoras cuenten a la ciudadanía qué es lo que hacen en esos proyectos. La manera que elegimos de hacerlo es de manera en forma de talleres, talleres para los más jóvenes. De tal manera que todos los talleres que hacemos, que creo que son seis talleres, que lo podéis ver también en la página web de la Estación de la Ciencia y la Tecnología, porque los talleres se van a realizar allí, en la Estación de la Ciencia y la Tecnología. Son seis talleres que, como les digo, están protagonizados por distintos investigadores e investigadoras de la Universidad de Burgos. Hay un taller que tiene que ver con laboratorios virtuales, aprendizaje de atención temprana, para que con sistemas de inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías poder tener un diagnóstico precoz de algunas alteraciones en el desarrollo de niños. Tenemos también una colaboración este año con una investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, que ha desarrollado un programa a través de Sonic Maps Player, que es para ver, digamos, cuando entró Carlos V en Burgos, cuando entraba un rey, pues un poco el sonido que había en la ciudad. Entonces va a ser un recorrido que se va a hacer con el móvil, con auriculares, va a salir de la Estación de la Ciencia y Tecnología y va a recorrer a Burgos y a lo largo de los distintos espacios que se recordan, pues se podrá escuchar el sonido. Bien, temas que tienen que ver con la sostenibilidad, varios talleres en general, y también colaboramos aquí en el CNIE con monólogos que va a realizar nuestra compañera, monitora de la estación, técnico de la estación y de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Burgos, Ángela Varela. Este tipo de actividades es muy llamativa para que la gente pueda seguir yendo al pueblo, aunque sea pasar un día, y encima con un programa que es muy variado, que se va a hacer mucho hincapié en lo que es, bueno, en la ermita que tenemos una maqueta, una maqueta de 11 metros que hace referencia al tren minero, que en su día se construyó a finales del siglo XIX, hicieron la trinchera, que a día de hoy es donde están las excavaciones de Atapuerca, y pues con todo eso y con la historia que también tiene Villa Sur, de una muralla y demás, vamos a hacer actividades, charlas, concurso de dibujo, y yo creo que, bueno, esperamos que vaya a tener el éxito que se merece un día tan importante como es la noche de los investigadores. Desde el Ayuntamiento de Merida de Rubierna, no solo organizamos eventos festivos y gastronómicos también, que estas cosas son muy importantes, también el traer la ciencia, llevar la ciencia a los pueblos, que quizá es algo que es menos habitual, y por eso es mucho más de agradecer esta oportunidad que nos dan a través de la Noche Europea los científicos. También comentar que nosotros disponemos de un centro arqueológico, porque el entorno de Rubierna también es una zona que ha estado poblada desde que el hombre es hombre, y bueno, pues llevamos también trabajos, ahora vamos a empezar con la sexta fase de excavaciones arqueológicas en el entorno de la ermita de Rubierna, que tan interesantes resultados están dando, ¿no?, o tanta información sobre el poblamiento de la zona. Y hemos hecho un programa que es atractivo y hemos querido implicar este año a gente joven, y por eso también hemos contado con los alumnos de los colegios del entorno, especialmente agradecidos a los alumnos de la Escuela de Quintana Doña, que no son solo de Quintana Doña, sino de los alrededores, desde Santillo Baño, Zarzaguda, y todos los que quieran pasar por ahí por la mañana, y luego por la tarde, que luego por la tarde son actividades más abiertas, más libres y más abiertas en general, ¿no?, para todo el resto.